Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. ¿Cómo está, ingeniera? Siga, por favor. Gracias. Ingeniero, como le estaba comentando en la mañana, nuestra empresa necesita un sistema de información que pueda manejar la base de datos. Ingeniera, por ahora lo que yo le puedo ofrecer es un software que estamos manejando o que estamos diseñando para una empresa aparte. Si usted desea, le podemos utilizar las necesidades que usted desee y modificarlas a este software. No sé si hay una inquietud, alguna sugerencia respecto a lo que le acabo de decir. Pues me parece muy buena idea lo que me acaba de sugerir, pero lo tendría que consultar con mi ingeniero encargado en el sistema. Pues está bien, no hay ningún problema. Si usted quiere, hable con él. Yo hablo con el jefe de desarrollo para que ellos acuerden una cita y puedan hablar al respecto a las necesidades que en sí ustedes necesitan para que llegue a un acuerdo ellos y puedan desarrollar, empezar a modificar el software que estamos ya implementando y modificarlo en ustedes. Sí, listo, ingeniero. En el transcurso de los días me pondré en contacto con ustedes para concretar la cita con los ingenieros. Ah, les espero su llamada. Que pase una feliz tarde. Listo, ingeniero. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes, ingeniero Camilo. Buenas tardes, ingeniero José. Siéntese. Muchas gracias. Ingeniero Camilo, como hablaron esta mañana nuestros jefes, nosotros estamos buscando en ustedes que nos desarrollen un sistema de información para manejar los procesos de nuestra empresa. Pero la base de datos sonista que nosotros estamos manejando puede implementarse en su empresa, pero necesitamos conocer qué infraestructura tienen ustedes. Pues nosotros, a nivel de tecnología, acabamos de renovar los equipos a equipos de alta tecnología. Mire, actualmente tenemos una sola sede principal, pero estamos en proceso de iniciar nuestra expansión. Entonces, requeriría que, aparte de que nos administre todos los recursos, como son inventarios, empleados, afiliados y demás, también nos permita administrar las futuras sedes que vamos a abrir. Pues, como veo aquí en estas notas que nos dio un ingeniero en jefe que se hizo, tengo en cuenta que el desarrollo cuesta por ahí nueve meses en desarrollarse. Entonces, tocaría terminar con él las cosas que tendríamos que realizar para que se adecúen a su empresa. ¿Tanto tiempo? Sí, porque, o sea, el desarrollo tiene que adecuarse a su empresa con los requerimientos que ustedes necesiten. Pues, hagamos una cosa. Yo me voy a reunir con Marcela y cualquier cosa nos estaremos comunicando con ustedes para poder llegar a una decisión. Igual me gustaría que nos envieran una propuesta del software como tal que nos están ofreciendo para poder evaluar mejor. Sí, claro, nosotros estaremos de acuerdo con la solución que le podremos plantearle a ustedes a su empresa y con lo mejor que puede realizarse en este momento. Muchas gracias, entonces. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Sí, siga. Marcela, ¿cómo vas? Bien, David, cuéntame. Pues, mira, me reuní con el ingeniero Camilo para hablarlo del sistema que nosotros necesitamos. Le dije los requerimientos para el sistema y él me dice que se va a tomar un tiempo de nueve meses desarrollarlo. Ok, pero tendríamos que ver también qué costos económicos nos proponen. ¿Tú qué dices? Pues, la verdad, sí. Yo espero que no sea muy alto teniendo en cuenta el tiempo, aunque la verdad tú sabes que a nosotros nos apremia. Ok. Pues, sí, teníamos que esperar la próxima reunión para poder concordar bien si nos sirve la propuesta o no. Pues, mira, habla con el ingeniero de Edinson y dile si ellos nos pueden ir haciendo entregas periódicas. Porque, como te digo, tú sabes que para nosotros eso lo necesitamos para allá, en lo posible. Y, aparte, pregúntale por el mantenimiento de la base de datos. Porque ellos en ningún momento me hablaron nada de eso y eso es algo que nosotros también necesitamos. Ah, ok, David. Igual, pues, te estoy comentando en el transcurso de estos días con el ingeniero que nos íbamos a reunir para ver si podemos concretar la propuesta. Y te he estado comentando. Listo, me parece perfecto. Cualquier cosa, lo que hables con él, me comentas y tomamos la decisión lo más pronto posible. Ah, listo, David. Bueno, nos vemos. Venga, buena tarde. Buenas tardes, Ingeniero. Buenas tardes. Le quería comentar que ya me reuní con el equipo desarrollador y el problema que nosotros tenemos es que podemos hacerlo en menos tiempo los requerimientos que nos están requiriendo los de la otra empresa. El problema es que nosotros tenemos que tener un soporte técnico para la aplicación porque no podemos completarla con los módulos que necesita, con los requerimientos funcionales que necesita el servicio. ¿Cuánto tiempo tomaría? Tomaría más o menos seis meses. Pero obviamente, como ya lo comenté, necesitamos reducirlo y tener el soporte técnico para ellos para poder así completar la aplicación en la totalidad. ¿Y en cuánto costo? Los costos pueden variar de 15 mil a 20 mil dólares. Yo le sugeriría que empecemos con el precio más alto. Sí, claro. Sería mucho más recomendable. Pues, teniendo en cuenta esto, ya podría hacer una propuesta y dársela a Marcela, a la ingeniera, para poder así hacer la negociación. En cuanto tenga yo el visto bueno, hablo con usted directamente para empezar a hacer el desarrollo. ¿Listo? Listo. Ok, ingeniero. Muchas gracias. Se pasa una linda tarde. Adelante, por favor. Buenas tardes, ingeniero Insón. Buenas tardes. Toma asiento. Muchas gracias. Cuénteme, ingeniera, ¿qué tal le pareció la propuesta que le inviste en el transcurso de la mañana? Pues, ingeniero, me parece una propuesta adecuada, pero quisiera saber qué costo tiene el desarrollo de este software. El costo sería de un valor de 20 mil dólares. ¿Está de acuerdo con este precio? Ok. Me parece que es un poco elevado, debido a que el software no lo van a diseñar desde un inicio. Van a hacer adaptaciones, las necesidades que tiene nuestra empresa. Tiene razón, pero si quiere, le puedo añadir un soporte técnico a estos 20 mil que usted le estoy ofreciendo. ¿Le parece justo? Igual, me sigue siendo un poco costoso. Bueno, hagamos una cosa mejor. Sí. Se lo dejo en 18 mil dólares, más el soporte técnico. Ok. Lo que quiero yo con esto es que las empresas establezcan una nueva relación de aquí en adelante. No sé si estaría de acuerdo con este valor, más el soporte que le estoy ofreciendo. Pues ya no, costo que me acabas de decir, me parece un costo justo. Entonces. Si desea, si le parece bien, le hago llegar a su oficina el contrato, más la nueva propuesta con el, añadiendo el soporte técnico y el nuevo valor a su oficina. ¿Estaría de acuerdo? Sí, me parece bien. Ok. Gracias. Gracias.